Vamos a hablar con el presidente de la federación Miren, hemos tenido una reunión del directorio la mayoría del directorio está en el comité ejecutivo de fútbol profesional y dos miembros del fútbol amateur hemos analizado esta situación siguiendo la orden regular he citado a comisiones de selecciones para el día viernes urgente y al señor Quinteros también se tomará una decisión al respecto el directorio, se comunicará al directorio ese mismo día y ya ustedes serán los primeros en conocer las decisiones nosotros demostrando responsabilidad hoy mismo hemos ya conversado el tema se ha analizado pros y contras y yo creo que como un ecuatoriano más dolido perdimos un partido que no se tenía que ver no se podía haber perdido podíamos haberlo ganado pero bueno la dirigencia tiene un límite llega hasta un límite al día en todo y el cuerpo técnico hace su labor está muy tarde esa paciencia de la dirigencia ingeniero hoy cuando ya estamos virtualmente eliminados quizás pudieron haber reaccionado antes presidente espéreme un ratito usted habla cuando se dio ese audio y quizás antes el audio el audio ya es una cosa el acabose ingeniero escúchame por eso digo nosotros anteponiendo nuestro buen nombre por decir así cuando ese audio que todo el mundo lo escuchó eso pesamos y dijimos no primero está la selección quién podía venir a dirigir en ese momento etcétera y y tampoco nos aseguraba que podíamos salir de esto pero nunca nos imaginamos nunca nos imaginamos que este partido cuando otros resultados jugaron a favor nuestro nosotros perdemos este partido eso no se imaginaban que se iba a perder ingeniero viene con una ingeniero vienen jugando 12 partidos solo 8 puntos un rendimiento del 22% eso no es de este partido ingeniero eso es desde hace rato no se lo imaginaron miren en un a un técnico nosotros la comisión de selecciones hemos conversado con él él siempre decía nuestra responsabilidad es mi responsabilidad nosotros estamos con esto pero todo tiene un límite nosotros hemos sido pacientes y en este momento la comisión de selecciones va a tomar una decisión se ha comunicado al directorio y ustedes la prensa la conocerán en a más tardar el viernes le perdonaron al técnico Quintero luego de ese audio fue un error de la dirigencia eso también perdón le perdonaron al señor Quintero luego de ese audio que fue a nivel nacional discutido por todos fue un error de ustedes mire no un error fue antepusimos pensábamos nosotros que Quintero iba a rectificar había tenía tenía un por decir un sacudón la selección ganamos a Chile con Uruguay se perdió injustamente pensamos que era la persona que tenía y que podía dirigir hasta el final lamentablemente este resultado ya nos deja fuera y entonces ahora ¿el técnico no les ha pedido la renuncia? ¿el técnico no les ha pedido la renuncia? ¿el técnico la renuncia? ¿no les ha pedido la renuncia? no sé, no he escuchado la rueda de prensa pero no ha renunciado, ¿ustedes prueban eso o no? ¿que renuncian a la rueda de prensa? no sé, nosotros no hemos escuchado la rueda de prensa lo que hemos estado analizando muchos temas, bueno entonces la Comisión de Selecciones tomará una decisión ¿y si ustedes toman la decisión de que se vaya ¿qué van a hacer? ¿un técnico interino mientras tanto? todavía no puedo anticiparme porque la decisión de tomar la Comisión de Selecciones, pues lo que sí le anticipo al aficionado al televidente, al radioescucha que esta directiva va a tomar decisiones y nos vamos por un recambio en lo que se pueda hacer definitivamente no vamos a esperar las eliminatorias las eliminatorias continúan, hay dos partidos más la decisión que tome la Comisión de Selecciones el día viernes será decisiva, pensando siempre con respeto ingeniero ingeniero con todo el respeto pero en serio muy tarde esa decisión presidente bueno hay un dicho que se más vale tarde que nunca bueno gracias